Buenas noches Agustín. Buenas noches. Perdón por molestar a altas horas de la madrugada. Quería saber cuándo se puede salir o si hay posibilidad de salir hoy a la madrugada afuera o no. Ninguna. ¿Y va a ser así a partir de ahora estos días o es por cuestiones que estuvieron gritando y es momentáneo? Así es. ¿Momentáneo? Ok. Esto sí quiero pedirlo. ¿Puede ser que me den una pastilla más de las ideas por las dudas? Hablo con producción y te la hacen llegar. Dale. Hasta luego. Muchas gracias. Estás buenas noches. Chao. Que tengas buenas noches.